Un cordial saludo, mi nombre es Juan Camilo Alcaraz El día de hoy vamos a continuar con el ejercicio del vaso de whisky y vamos a trabajar en el tema de iluminación y materiales para eso he escogido como motor de render a un motor de render bastante nuevo desarrollado por AMD llamado ProRender este lo pueden encontrar en la descripción del video voy a compartirles el link para la descarga yo ya lo tengo instalado así que lo primero que voy a hacer es asignarlo como motor de render entonces vamos acá una de las principales novedades que tiene este motor de render es que nos permite trabajar con la opción de Active Shade que nos va a permitir visualizar durante todo el proceso de trabajo de modelado vamos a poder tener activa una ventana de render que nos va a ir mostrando todo renderizado en tiempo real vamos a correr un poco la referencia y tenemos lo siguiente en estos momentos si yo lanzo el render desde esta vista lo que pueden observar aquí es que yo puedo moverme puedo navegar en la escena y él va inmediatamente a renderizarlo sin embargo no lo voy a utilizar de esta manera pues quiero, ya tengo en la escena tengo una cámara y lo que quiero es ver exactamente como va a quedar la toma final del render entonces en vez de lanzar el render desde este viewport me paso al viewport de la cámara le digo render y en estos momentos aquí lo tengo vamos a dejarlo en esta área aquí voy a dejar la referencia para que veamos más o menos ambas opciones muy bien, entonces lo primero que voy a hacer voy a rotar el objeto para que coincida un poco más con el punto de vista de las referencias algo más o menos así voy ahora entonces a bajarlo un poco voy a alejarme y voy a ajustarle a la cámara voy a ajustarle el fill of view bien, entonces voy a reducirlo voy a ajustarlo más o menos así a ver qué tal se ve bueno, muy bien yo creo que este es el punto de vista me parece que se adapta bien a la referencia sería algo como esto muy bien, entonces teniendo esto listo vamos a proceder con el tema de los materiales vamos entonces a trabajar en el tema de los materiales para eso voy a presionar la tecla M y con el material editor vamos a hacer lo siguiente el Radeon Pro Render trae consigo una vez instalado trae una librería de materiales entonces para eso voy a abrir el material editor voy a dar clic derecho en un espacio vacío y voy a seleccionar un material de vidrio claro este material voy a aplicárselo a mi objeto por el momento el objeto se ve transparente es porque tiene presionado Alt X para visualizarlo de manera transparente pero ya desactivándolo esta es la forma real como se ve le voy a aplicar entonces este material al vaso como pueden observar ahí ya está representado como se va a ver y voy a cargar entonces otro material que en este caso va a ser un material de líquido se lo voy a aplicar al interior y por último voy a buscar un material de madera no va a ser exactamente igual pero puede que sea relativamente similar vamos a seleccionar entonces este material Maogani y vamos a aplicárselo al piso ahí a la madera muy bien entonces ya lo tengo ya tengo los tres materiales ya tengo el vidrio ya tengo la madera y ya tengo el líquido muy bien voy ahora entonces para empezar a visualizar esto como corresponde voy a empezar a trabajar con el tema de la iluminación para eso voy a crear una luz en el centro de la escena lo primero que voy a ajustarle a esta luz es la distribución no quiero que ilumine de manera uniforme sino que quiero que utilizar Uniform Diffuse que me va a permitir iluminar desde el punto de pivote hacia abajo en este caso miren que en estos momentos tengo la luz iluminando hacia abajo voy a cambiarle el tema de la intensidad no quiero que sea tan intensa o quiero que sea una luz mucho más suave y voy a cambiar el tipo de la forma de la luz no quiero que sea un point para que las sombras no sean tan cortantes sino que por el contrario quiero que sea un rectángulo para que las sombras sean mucho más suaves en este caso voy a poner tamaño de 50 por 50 algo así y por último vamos a ver lo siguiente estas luces como verán acá tengo la opción de que sean o no sean visibles a la hora de renderizar observen acá miren que en estos momentos aquí en la parte superior se alcanza a apreciar el plano si yo desactivo esta opción ya no es visible en estos momentos quiero que sea visible justamente para generar estos reflejos en el vidrio entonces es fundamental que este tipo de luces sean visibles en el render voy a subirlas para que obviamente no se me vea en el encuadre y le voy a subir y le voy a subir de pronto un poco más la intensidad para que me ilumine pronto mejor el vaso muy bien entonces ya tengo lista la iluminación sin embargo si ustedes observan el interior del líquido está muy oscuro se ve bastante oscuro por una sencilla razón por defecto Radeon Pro Render maneja una cantidad limitada de rebotes en los cuales la luz va a viajar al interior de las superficies por ejemplo esto entonces aquí hay una cara a este otro lado hay otra cara el líquido tiene otra cara entonces los rayos de luz tienen que estar viajando viajando y rebotando internamente hasta salir y la cantidad de veces que puedan rebotar es la que va a determinar o la va a determinar el motor de render entonces para eso dentro de Advanced vamos a ver acá tenemos un límite de 5 veces voy a aumentarlo a 20 cuando estemos trabajando con líquidos y con superficies que tengan múltiples refracciones es importante incrementar este valor entonces voy a subirlo a 20 y una vez más desde la vista de la cámara voy a renderizar como pueden observar ya es el resultado es bastante diferente miren que ya la luz viaja mucho mejor hacia el interior se ve muchísimo mejor todo el tema del líquido muy bien mi madera aún está bastante bastante diferente la referencia se ve un poco más como más rojiza más adelante podemos hacer un ajuste entonces continuando con el tema de la iluminación lo que voy a hacer ahora es que voy a clonar esta luz voy a rotarla 90 grados y voy a ubicar esta luz para que sea la encargada de generar este reflejo entonces con la luz ubicada donde corresponde lo que voy a hacer primero voy a aumentar la intensidad para que sea mucho más predominante en la escena para poder tener el tema de la sombra en el piso entonces voy a moverla hacia un costado es correcto algo así como pueden observar miren que ya estoy generando el reflejo que se aprecia en este punto puedo por ejemplo reducir el ancho de la luz para que no sea tan evidente vamos a mirar que tanto lo queremos algo así me parece que está que funciona bastante bien muy bien con la luz principal voy a reducir de pronto un poco la intensidad para que me genere más penumbra en el suelo y que la sombra se vea más marcada vamos a ver que no sea mucho tampoco quiero que el vaso se me vea tan oscuro como verán este me está iluminando parte del vaso entonces es importante también que se alcance a ver podría incluso cambiar un poco la inclinación a ver si mejoro el look o la forma como se está viendo el volumen del vaso es muy importante este tema bien yo creo que así se está viendo interesante muy bien entonces lo que vamos a hacer ahora es ya tengo este primer reflejo voy a clonar ahora el vaso para tener el vaso que tenemos en la parte de atrás voy a clonarlo como instancia la rotación que este vaso tiene creo que es un poco diferente al original entonces voy simplemente a moverlo con una rotación un poco distinta y voy a proceder a clonar esta luz al otro extremo para generar este tema de estos brillos de este lado para eso con shift clono la luz como copia con la luz seleccionada voy a rotarla a su posición bien entonces vamos a ubicar esta luz donde corresponde en este caso voy a ponerla por este lado para justamente complementar ese tema del brillo en este caso pues voy a rotarlo un poco podemos ajustarlo hasta que encontremos el punto que necesitamos exactamente en este caso voy a dejar algo como esto voy a alejarlo para que no me afecte mucho la iluminación muy bien algo así está bien ya es cuestión de ubicarla exactamente como donde ustedes quieran pero para efectos del ejercicio creo que en este punto funciona bastante bien muy bien entonces ya tengo las dos fuentes de iluminación principal para mi escena lo que voy a hacer ahora con ellas es que voy a crear la luz para el fondo voy a poner una luz que me ilumine y me resalte mucho más el fondo entonces lo que voy a hacer con eso es que voy a clonar nuevamente esta luz la voy a clonar como copia como esta luz solamente va a iluminar el fondo pues no necesito que tenga una distribución tipo rectangular con una luz tipo point funciona bastante bien y lo único que voy a hacer es que voy a orientarla hacia el fondo o aumentar su intensidad y ahí lo tienen en este caso puedo incluso llevarme el fondo un poco más hacia atrás para que no se me afecte con las luces de la escena y generar un poco más de penumbra en la zona de este lado algo así como verán ya estoy llegando más o menos a lo que necesito a esta luz no necesito que sea visible en ninguna parte solamente necesito que me ilumine el fondo entonces yo creo que con esa intensidad está bien quizás puedo bajársela un poco y cambiarle la tonalidad le voy a poner un filtro un poco a su lado para dar como el tono que se ve en la imagen de referencia no es exactamente el mismo pero es aproximado a lo que estoy buscando muy bien entonces ya lo tenemos ya tenemos nuestra imagen con los colores más o menos listos ya lo único que hace falta es trabajar el tema de la vamos a aumentar un poquitico esto vamos a trabajar ya el tema de el color general y el ton mapping de la imagen entonces para eso utilizando nuevamente las opciones de rendering dentro de settings vamos a encontrar la opción de ton mapping dentro de ton mapping nosotros podemos utilizar las que trae 3D Studio Max por defecto podemos utilizar estas 3 que trae el motor de render en este caso voy a utilizar la que dice simplificada que me permite controlar el tema de exposición bastante sencillos tema de equilibrio de blancos en este caso yo por ejemplo quiero que la imagen sea un poco más fría entonces puedo bajar los valores un poquito para que se me vea como más azulada la exposición la puedo bajar un poco para que no se me sobre exponga tanto y para contrarrestar un poco voy a bajarla un poquitico no mucho de pronto a esta luz se lo voy a bajar de manera manual y por último el tema de contraste voy a aumentarlo un poco para que se vea más contrastado los colores como se ve en la referencia voy a ponerlo 1.1 algo así muy bien entonces voy a seleccionar esta luz que veo que está muy intensa voy a bajarle un poco a ver como la vamos nivelando también puede ser por la distribución en este caso al ser una distribución tipo point puede estar concentrando muchísimo más la luz en el centro entonces voy a tratar de nivelarla bajándola un poco y si no entonces lo hacemos cambiando también a la distribución listo ok ya tenemos la imagen más o menos similar a la referencia lo que vamos a hacer entonces ahora para seguir ajustando este tema es que vamos a cambiar el color vamos a ajustar el color del licor vamos a subir un poco los tonos entonces para eso voy al material del licor y voy a cambiar este color quiero que sea un tono de pronto un poquitico más rojizo y más naranja por acá vamos entonces a subir un poco la saturación un poco más oscuro no sé más o menos así es muy difícil que me dé exactamente los mismos tonos de la referencia pero está un poco más aproximado creo que algo como esto puede funcionar muy bien entonces ya tenemos nuestro vaso iluminado bastante similar a la referencia lo que vamos a hacer ahora en este caso es que vamos a trabajar en el tema del deep of field de la profundidad de campo entonces voy a seleccionar la cámara con la cámara seleccionada inmediatamente activo la opción de deep of field él inmediatamente empieza a desenfocar lo que esté fuera de este recuadro sin embargo para aumentar el efecto en este caso voy a reducir el valor de apertura miren que inmediatamente se aprecia como el fondo se desenfoca y voy a aumentar el tema del zoom para concentrar el tema del desenfoque solamente pues en este objeto que se desenfoque todo lo que esté de ahí para atrás pero que este objeto trate de estar mucho más enfocado muy bien entonces como verán ya en estos momentos tengo la imagen relativamente similar a la referencia ya es cuestión de ajustar si no estamos satisfechos con la forma como se están generando las refracciones al interior pues ya podríamos entrar a ajustar varios parámetros como por ejemplo el índice de refracción del vidrio en este caso si yo por ejemplo modifico el índice de refracción del vidrio va a cambiar bastante el interior por ejemplo aquí yo lo voy a cambiar el índice de refracción miren como cambia totalmente el interior del vaso entonces ya es un tema bastante personal de estar haciendo ajustes de visualizar como queremos exactamente que se represente nuestro vidrio lo mismo podríamos hacer con el tema del alcohol en caso de que quisiéramos visualizar un efecto en particular podríamos ensayar diferentes valores de índice de refracción muy bien entonces ya estamos viendo que la imagen está aproximada a lo que busco este es más o menos lo que quería mostrarle en el ejercicio sin embargo si ya quiero sacar el render final si ya quiero sacar el render final lo que hago es que yo ya puedo cerrar el active shade puedo cambiar del modo a producción y dentro de producción verifico que tengamos radium pro render activado que dentro de los parámetros avanzados tengamos el rate dip exactamente igual como lo teníamos configurado en el active shade y ya simplemente debemos decirle renderizar en la resolución que queramos en este caso yo voy a renderizar en una resolución de 1280x720 y desde la vista de la cámara le digo render y ahí lo tengo él va a comenzar a renderizar en estos momentos él no va a parar de renderizar porque tengo definido dentro de los parámetros de settings definí que simplemente yo decido cuando deseo pararlo no tengo definido como un tiempo aquí ese tiempo unlimited entonces esto va a seguir renderizando renderizando hasta que yo decida pararlo en el momento en el que él se detenga pues va obviamente a quedar la imagen ya disponible para poderla guardar entonces como verán vamos a dejarlo renderizando unos minutos veo que el efecto ya va teniendo la imagen mucho más cerca y acabo que el efecto del Deep of Field de pronto está muy muy marcado miren que se me empieza también a desenfocar un poco la parte del frente entonces voy a cancelar aquí antes de continuar y voy a hacer una pequeña modificación a los parámetros de Deep of Field que tenía en la cámara para eso entonces voy a modificar simplemente el target voy a llevármelo un poquitico más hacia el frente de pronto este valor de apertura no lo dejaré en 2 sino que lo dejaré en 3 para que sea menos menos definido y ahora sí vuelvo y renderizo lo que quiero es tener un efecto Deep of Field bastante visible pero quiero que el vaso se me vea completamente definido muy bien aquí pueden observar la diferencia ya el vaso se me ve completamente definido en el frente y ya es el vaso de atrás el que está completamente desenfocado hice unos pequeños ajustes a la iluminación de este lado simplemente redujo un poco la intensidad y en este punto tenía un pequeño error con la geometría del líquido que estaba atravesando el vaso entonces hice esa pequeña corrección y dejé renderizando como pueden observar en estos momentos llevamos renderizados 130 segundos y como verán ya la imagen está bastante limpia ya lo que tenemos en la parte de atrás que es la zona desenfocada pues podríamos seguir esperando hasta que se limpie completamente sin embargo ya tengo esta zona que es la zona que está enfocada bastante definida bueno muy bien espero que hayan disfrutado este tutorial es una forma sencilla quería mostrarles cómo funciona este motor de render y una de sus aplicaciones que considero que es bastante bastante interesante que es para proyectos de visualización ok espero que les haya gustado espero que hayan aprendido algo nuevo no olviden suscribirse a mi canal para futuros videos y darle me gusta muchas gracias gracias